Lo siento que me salga riendo, pues, o sea, yo así voy a continuar, voy a estar muy tranquila, en serio, o sea, no pasa nada, todo va a estar bien. Pamela Posada desde un inicio captó la atención de los medios de comunicación. La expresentadora de televisión y locutora, entre risas, se defendió de las acusaciones que le hacen las autoridades. La señalan de ser parte del cerebro de una estructura que se dedicaba a suministrar droga proveniente de Suramérica a cárteles mexicanos el del Golfo y el de Sinaloa. Este último de Joaquín el Chapo Guzmán. Yo sé exactamente y te puedo enumerar las evidencias que encontraron dentro de mi casa y ahí no han encontrado absolutamente nada. Como todos ustedes que están aquí, aquí en Nueva Guatemala está a la parte. Pero te encontraron billetes y se repartieron una fiesta. ¿Billetes de cuánto? Disculpa. Ah, no, ¿eso no lo han encontrado? Al parecer las historias de las narconovelas pasaron de la ficción a la realidad. Al menos eso creen las autoridades. Según las investigaciones, Pamela Posada había creado dos empresas fantasmas para intentar justificar sus ingresos producto de actividades ilícitas. Reconoció ser amiga de Lucrecia Muñoz, persona que en 2015 se le encontró un millón de dólares en efectivo, quien a la vez es amiga de Cintia Cardona, esta última esposa de Marlon Monroy, conocido como el fantasma. Ambos fueron extraditados a Estados Unidos. Las empresas están en regla, entonces no pasa nada. ¿A qué se dedica? Era, ahorita pues... No, no, la empresa. ¿La empresa a qué se dedica? Fíjate, una ya por nombre, ustedes mismos la sacaron, Global Trade. Entonces esta era, nosotros traíamos sardina de China para acá y básicamente así fluía la empresa, ¿verdad? Ya la otra que se estaba iniciando era de extensiones de cabello. Pero ¿cómo operaba esta estructura? Según las investigaciones, la droga era transportada desde Ecuador y Colombia hasta Guatemala. En las costas salvadoreñas, los lancheros las cargaban de nuevo con combustible. En el proceso hay involucrados colombianos, salvadoreños y guatemaltecos. Al llegar el cargamiento a Guatemala, dos sujetos que aún permanecen prófugos de la justicia, se encargaban de hacer el contacto con el cártel de Sinaloa. Formada por narcotraficantes guatemaltecos, uno alias Vaquero y otro alias Elmer, que en este momento son prófugos de la justicia. Y este nivel del cual hablamos es el que sí tiene un vínculo directo con el cartel de Sinaloa o cartel del Pacífico en México para este tipo de actividades ilícitas. Hasta el momento son 27 detenidos, pero aún faltan dos lancheros por capturar, a quienes se les acusa de proposiciones, conspiración y tráfico de drogas, informaron las autoridades, aunque reconocen que en esta ocasión es un golpe a la estructura logística y no al financiamiento del narcotráfico. Estamos golpeando a la estructura logística, a la estructura operativa y hay también una línea de investigación ya de carácter financiero que tendrá que ir avanzando con el tiempo. Las operaciones de investigación en El Salvador estuvieron a cargo de la División Antinarcóticos, además con la colaboración de las autoridades guatemaltecas. Mi persona no se va a arruinar hasta que me demuestren lo contrario. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.